Hoy te voy a sacar todas las dudas sobre sellos de silicona. Vienen en una plancha así de acetato transparente de un lado y del otro. Como verán, todas las letras vienen ya cortadas, listas para usar. Son de silicona y no tienen pegamento. Se adhieren por contacto a la base de acrílico, que la pueden conseguir también en nuestra página. Lo que vamos a hacer en este caso, como es un abecedario, es escribir la palabra espejada, cosa de que cuando la demos vuelta la veamos al derecho. Lo que vamos a hacer es ir armando la palabra, despegamos en este caso la S para armar la palabra Stampit y vamos a ir colocando y armando nuestra palabra sobre la base de acrílico. Ven que cuando el acrílico está dado vuelta, la palabra tiene que estar espejada y una vez que damos vuelta, la palabra se tiene que ver tal cual la vamos a sellar. Voy a usar tinta al agua ya cargada negra, que la pueden conseguir en nuestra página, pero también la pueden usar con tinta indeleble para tela o tinta al agua, pinturas, acrílicos. Lo ideal es siempre, siempre, luego utilizarlos y limpiarlos. Vamos a sellar. Vamos a guardar todas las letras menos la T, pero antes vamos a limpiar. Para limpiar los sellos, lo que recomendamos es un algodoncito con agua o un alcohol, en el caso de que sean tinta indeleble, témperas o acrílicos. Entonces vamos a, simplemente con golpecitos, limpiar todas las letras. Una vez que están limpias, las volvemos a colocar sobre la misma base. Como les decía, lo que tienen bueno los sellos de silicona es que yo puedo ver exactamente dónde voy a sellar para que me quede alineado y me quede derechito. Vamos a sellar. Y listo.